El jefe de la Dirección de Investigación Criminal confirmó que la Corte de Nueva York, Corte de Estados Unidos, dictó una orden de captura internacional contra Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, por los delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo. La justicia norteamericana ofrece 6 millones de dólares a quien proporciona información que permita ubicar y capturar a uno de los cabecillas del remanente de Sendero Luminoso. 6 millones de dólares. Muy, muy atractiva la CIP. 6 millones de dólares. Si das información de dónde está Víctor Quispe Palomino, y esto ayuda a su captura, 6 millones de dólares. Está mejor que la tinca. Cabe resaltar que el Poder Judicial ordenó la captura y ubicación de los hermanos Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, acusados por el delito de terrorismo el pasado 5 de julio. Bueno, pero a los Quispe los estamos buscando hace, wow, muchísimo tiempo. En el BRAE. Y en el BRAE no solo no hemos hallado a Quispe Palomino, sino que no hemos hallado la solución para acabar con el narcoterrorismo. Con los rezagos de Sendero, hoy convertidos en el militarizado Partido Comunista que algunos hablan que tendría entre sus huestas aproximadamente entre 300 a 400 combatientes. columnas que maneja Quispe Palomino a su antojo para traficar droga y sembrar terror. Años de años. Ni hallamos a Quispe, ni hallamos la solución para acabar con el BRAE. De donde se saca probablemente entre el 60 al 70% de toda la droga que se produce y luego se exporta. ¡Exitosa!